El ingeniero Ricardo Villada, ministro de Derechos Humanos, Trabajo, Gobierno, Trabajo y Justicia, ha avanzado en la suscripción de un convenio conjuntamente con la doctora Mirta Lapad, a los fines de que a través de la Escuela del Ministerio Público podamos avanzar en la capacitación de Ley Micaela. Esta ley que nos obliga a los tres poderes del Estado a formarnos en perspectiva de género, en violencia de género. Creo que arrancar el mes incluso con esta suscripción es importantísimo. Hay un compromiso en llevar adelante el dictado efectivo de la Ley Micaela, con lo cual para nosotros es una gran noticia por decir que vamos a alcanzar a 1.600 empleados y empleadas de este Ministerio. Desde ya Salta está en emergencia por violencia de género y en ese sentido creemos que todo lo que tenga que ver con redoblar los esfuerzos en una situación como esta es importante, más allá de la obligatoriedad de la ley. Y por el otro lado creemos que al momento de la toma de decisión de cada uno de los funcionarios y funcionarias en los distintos poderes del Estado, al momento de tomar esa decisión, al momento de llevar adelante su trabajo, debe tener la perspectiva de género incluida, incorporada. Eso le va a permitir sobre todo tomar las decisiones necesarias para dar el cuidado a las personas, a las víctimas cuando llegan con una denuncia, cuando llegan a contar su problemática y poder acompañar durante toda la situación crítica que atraviesa la misma. Este convenio resulta de fundamental importancia porque significa articular los equipos que están trabajando con la ley Micaela en el Ministerio Público, en el Ministerio de Justicia y ambos hemos convenido y armado un programa que va a estar destinado a todo el personal del Ministerio Público y con la obligatoriedad y la homologación por parte del Ministerio de Justicia de este programa. El contenido da las herramientas básicas para poder conocer todo lo que es referido a perspectiva de género, a poder trabajar en los casos prácticos, en los casos que llegan a cada uno de los diferentes lugares en el Ministerio Público, sea en la Fiscalía, en la Asesoría o en las Defensorías y poder de esta manera tener el conocimiento acabado de lo que significa un trabajo con perspectiva de género. Gracias. Gracias. Gracias.